Silvia y Jorge tocaron el tema de la paternidad del hijo de Silvia. A mí sí me ha pasado. Bueno, yo tengo los pantalones para decirte, pero el que te lo niegue está mintiendo. Fue durante el mes de febrero del año 2015, cuando la famosa actriz Silvia Navarro estuvo anunciando que se encontraba a la espera de su primer hijo. Embarazo que fue una completa sorpresa para los fanáticos de la actriz e incluso para ella misma. Pues recordemos que ella siempre mencionaba que nunca había tenido planes de convertirse en madre. E incluso recordemos que desde hace años hay un secreto a voces en el mundo del entretenimiento en el que aseguran que la actriz Silvia Navarro tiene preferencia de salir con las mujeres. Y evidentemente ante la inesperada noticia de su embarazo, los medios de comunicación de inmediato comenzaron a seguir a la actriz tratando de indagar un poco más sobre su vida personal. Sin embargo, más adelante, la actriz estuvo reconociendo que el padre de su hijo era Gerardo Casanova, reconocido ejecutivo del canal deportivo y espien. Según palabras de la propia actriz, ella mantenía una relación muy discreta con el ejecutivo e incluso siempre trataron de mantenerse alejado de las cámaras. Pero sin embargo, a pesar de todo el misterio, los fanáticos de esta querida actriz siempre soñaban con el hecho de verla casada y realizada con su familia. Pero sin embargo, la actriz y este ejecutivo nunca llegaron al altar. De hecho, ellos anunciaron su ruptura a principios del año 2020. Sin embargo, era un secreto bastante conocido que ellos se encontraban desde antes separados, incluso desde que su hijo era tan solo un bebé. Lo que además ha estado alimentando el rumor de que Silvia y Gerardo Casanova en realidad nunca fueron pareja. Y que su relación nada más era una farsa para ocultar los turbulentos detalles de la vida amorosa de esta famosa actriz. Pues la realidad es que según este rumor, el verdadero padre del hijo de Silvia sería el actor Jorge Salinas. De hecho, muchas personas aseguran que ambos famosos fueron mucho más que amigos durante un tiempo. Y que incluso ellos vivieron un romance bastante fugaz y sin compromiso. Romance que aparentemente terminó con el embarazo de Silvia. Además, dentro de este mismo rumor, aseguran que la actriz le pidió a Casanova que reconociera al niño para así evitar mayores inconvenientes. Sobre todo si el chisme de la real paternidad de su hijo comenzaba a esparcirse por los pasillos de Televisa. Y además, otra de las cosas que realmente llaman la atención es que tras su separación Gerardo Casanova ha dejado de mantener el contacto con el hijo de la actriz. Razón por la que muchos aseguran que realmente no es su hijo. Recuerda que si te gustó este video puedes darle clic acá arriba para seguirnos y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.